Las provincias son convocadas en 1815 a un congreso general para organizar el Estado. Su sede sería la ciudad de Tucumán, por estar ubicada en el centro geográfico y estratégico. Así un inicio en caminos sin pausas hasta la congresión de convocatoria. Un 9 de julio de 1816, representantes de las provincias unidas se constituyeron en una nación libre e independiente de los reyes de España y metrópolis. Con fe en el porvenir, estamos reunidos hoy para invocar la ejército más gloriosa de nuestra emancipación política. Los laureles conquistados por los heroicos hombres de años de 1810 a 1816 sirvieron de base firme para el nacimiento de nuestra patria, para que florecieran los sublimes hombres de libertad e independencia. Existen razones dobradas para que mostremos orgullo y admiración sincera por quienes supieron ser tan patriota y tan hombre. Pero además debemos demostrar nuestra gratitud más emocionada porque gracias a ellos podemos llamarnos argentinos y vivir en un país republicano y democrático. Hoy, como todos los años, para esta fecha recordamos que un grupo de personas que representaban a las provincias de nuestro país se reunieron en la ciudad de Tucumán para declarar la independencia de Argentina. A partir de este momento decidimos que somos independientes. Independientes para hacer nuestras tareas, para caminar por donde deseemos, para aprender, para divertirnos, para sentir juntos con todos los argentinos la alegría de vivir en este lugar y de que nuestros colores sean el celeste y el blanco. Independientes para realizar cosas por nosotros mismos. De la misma forma, como nos sucede a nosotros, le pasó a nuestra patria. La declaración independiente después, poco a poco, fue desarrollándose con la libertad y autonomía y ya nunca más fue gobernada por otro país. Por eso, es importante que no dejemos de aprender todo lo que nos hace independientes para seguir construyendo una Argentina en la que podamos vivir felices, libres, pero a la vez respetuosos de los demás.